El Señor nació Y su nacimiento es el corazón de Dios El Padre con amor nos abrió la vía de salvación Para salvarnos glorioso nombre El de nuestro Salvador Se llama Señor Jesucristo Él llevó a este mundo vago por más De ser humano Dale la gloria a su gran nombre Dale la gloria a Dios también Las huestes y ángeles Por su majestad Pagar sus rostros Al mundo llegó A salvar muchas almas Con amor y con sacrificio El Señor ha guiado a muchas almas Hacia su reino Dale la gloria a su gran nombre Dale la gloria a Dios también Las huestes y ángeles Por su majestad Pagar sus rostros Las huestes y ángeles Por su majestad Pagar sus rostros